La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Zara presidió el acto oficial en conmemoración del 212 aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara, presidió este miércoles por la mañana el acto oficial en conmemoración del 212 aniversario de la Revolución de Mayo La ceremonia tuvo lugar en el Salón de la Cooperadora de la Escuela Nº 9, Domingo Faustino Sarmiento, de la localidad de Estruader En su discurso el Jefe Comunal precisó que durante la convocatoria de 1810 hubo un pueblo que clamó por la independencia de España Si hacemos una analogía de aquella época con respecto a la actualidad Podemos decir que a las personas de aquella época no les fue sencillo llevar adelante esta primera Junta de Gobierno Había diferencias pero tenían un objetivo en común, la libertad Firma de convenio por obras para Carmen de Patagones, el Intendente Ingeniero José Luis Zara firmó un convenio con la Provincia de Buenos Aires Para ejecutar por 61 millones de pesos el pavimento para la calle Chile de Carmen de Patagones Y la ampliación de la costanera de Bahía San Blas Las obras se llevarán a cabo a través del Fondo de Infraestructura Municipal 2022 Histórico y emotivo acto Estruader ya tiene su anhelado centro cívico En un emotivo acto este miércoles en horas de la mañana el Intendente José Luis Zara junto al delegado municipal Emiliano López Dejó inaugurado el edificio del centro cívico de la localidad de Estruader El nuevo centro constará de dos plantas que constituyen un total de 438 metros cuadrados Donde funcionarán diferentes instituciones como IOMA, PAMI, Registro Civil y ANSES Por otra parte cuenta con un bloque sanitario en planta baja al que se le anexa una cocina en relación directa con el hall del acceso Y un salón de usos múltiples en planta alta para usos de diferente índole Gestión José Luis Zara Intendente